¿Cuál es la final de la final de la Europa League? Contra el Atlético de Bilbao, hace tres días el Atlético de Madrid no era favorito para ganar la Liga ante el Barcelona y la ganó. Creo que este equipo cuando juega en finales se convierte en un equipo totalmente distinto a lo que habla de su historia, por lo menos su historia reciente. Así que yo confío en que el Atlético de Madrid va a ganar la Champions.